vimos equivalencias o el método del MOL, equivalencias tequiométricas o el método del MOL. Entonces, hablando ahorita con las compañeras que estaban, pues puedo aprovechar que ya llegaron más personitas, hablando con las compañeritas que estaban, yo les pedí el favor de que vamos a avanzar, vamos a ver un tema adicional que se llama reactivo límite o cómo encontrar el reactivo límite y a petición de una compañera de ustedes vamos a hacer dos ejercicios del taller que se parezcan, ojo, que se parezcan a los ejercicios del taller 2, del taller 1 del parcial 2 que les llegó esta semana al correo, ¿ok? Muy bien. Entonces, el primer tema que vamos a ver para completar los temas, ¿cierto? Para completar los temas y no quedarnos como tan atrás, se llama cálculo o determinación del reactivo límite, ¿listo? Entonces, ya les voy a colocar, ya les voy a colocar el título, espérenme un momentico, chicos, voy a prender primero mi tablero, ¿listo? Entonces, muy bien. Entonces, se llama determinación del cálculo, dime. ¿Cuál es? A mí como que no me llegó ese taller porque es que yo lo estaba buscando y no me aparece. No, no, profe. Espérame un momentico que, tranquila, que a mí ya me lo han dicho varias personas y yo ya lo reviso, ¿sí? Ya lo reviso, voy a revisarlo inmediatamente, ¿listo? Entonces, espérame en enviados y coloco taller, taller 1, segundo parcial, 2P, 2P y María Fernanda, primera. Pues, aquí fue donde les mandé el taller y voy a mirar en los correos si María Fernanda no estás, ¿listo? Bueno, profe. Entonces, el correo de María Fernanda, ya lo voy a mirar, el de María Fernanda, el que yo tengo es, dice así, maria.lopera70correotda.edu.com Sí, profe, es ese. Sí, espérame un momentico ya, ya te voy a, ya te voy a explicar. Espérame, ah, es que le puse, sí, este es, muy bien. Taller 1. Bueno, muy bien, entonces es, es este. Entonces dice María Fernanda, a ver, cada tí, a ver, ahí dice, ah, no, pero es que este no tiene nada que ver. Entonces, es este, listo, muy bien. Entonces, es este y voy a buscar a María Fernanda, María Fernanda Lopera, María, Lopera. Entonces, David, Angélica, María, Danilo, Echeverry, Diana Paola. Y dice aquí, Hidalgo Tapias, Valentina. Dice, María Fernanda Lopera. Sí, María Fernanda, te muestro que sí te lo mandé. Te lo mandé el martes 6 de octubre a la 1 y 24 de la tarde. Y tu correo es, María Fernanda. ¿Qué dices? ¿Qué, qué, qué? Mira, me hace el favor y me lo muestra. Es que no sé por en qué lado está. Mira. Mira, acá estás tú. ¿Ya lo viste? Sí, profe, está ese. Pero, ¿en lo de química o en el laboratorio? No, María Fernanda, en tu correo. En tu correo, porque yo en química no coloco los talleres. Solo todo lo que ustedes entregar de química teórica, todo va para los correos. Llega a sus correos y ustedes me los envían a mi correo. ¿Es en el correo de qué? ¿De Gmail o el de TAN? No, María Fernanda. Yo no mando ningún correo a un personal. Todo lo mando a la institución nacional. Mira y verá que tu correo, el que está acá, es del Tecnológico de Antioquia. Mira, maria.lopera70.com Listo, María Fernanda. Ah, bueno, profe, gracias. Entonces, lo que tienes es que buscarlo, María Fernanda. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir. María Fernanda, búscalo. Y si no lo encuentras, me lo dices y yo te lo reenvío. Pero siempre a la institucional. ¿Ok? Listo. Muy bien, chicos. Entonces, determinación de reactivo límite. Del reactivo límite, del reactivo límite en una reacción. ¿Listo? Del reactivo límite en una reacción. Entonces, chicos, ¿qué es el reactivo límite? El reactivo límite, chicos, como lo dice su palabra, como lo dice, es un reactivo. Entonces, es el reactivo, es el reactivo, que se consume, que se consume, consume o acaba, o acaba primero en una reacción. En una reacción. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, chicos, en las reacciones pueden haber un reactivo, y ese reactivo, pues va a ser el reactivo límite. Hay dos reactivos, tres reactivos, cuatro reactivos, siempre va a haber uno que sea el reactivo limitante. Es decir, el reactivo límite, el que primero se acaba. Entonces, quiere decir, chicos, que el reactivo límite es el que declara hasta cuándo se sigue dando la reacción, o cuándo para, o qué producto se forma. Entonces, yo le voy a decir que cuando una reacción tiene más de un reactivo, más de un reactivo, pues lo mismo que le dije, si es un solo reactivo, pues él va a ser el reactivo límite. Pero si tiene más de un reactivo, entonces, chicos, cuando una reacción tiene más de dos reactivos, uno es el reactivo límite, y los otros, pues uno es el reactivo límite, y los otros, o el otro, y los otros, se llaman, se denominan reactivos en exceso. Reactivos en exceso. ¿Por qué se llaman reactivos en exceso? Claro, porque el uno se acaba, y los otros sobran. Entonces, los otros están en exceso, porque sobran. Bueno, ¿entendieron, chicos? Entonces, vamos, la mejor manera de entender qué es un reactivo límite y cómo se determina esas... Dime, dime. Ay, profe, qué pena, es que yo lo busqué mucho, y a mí no me aparece ese taller. María Fernanda, te lo voy a volver a, te lo voy a reenviar, ¿sí te parece? Sí, profe. Te lo voy a reenviar en ese momento para que... Es cierto, ese taller está donde usted ha subido, o también los informes, todo eso. María Fernanda, no, María Fernanda, vuelvo y te digo, yo no coloco talleres en la carpeta de archivos, María Fernanda. No. No, María Fernanda. ¿Dónde está? María Fernanda, en tu correo. Mi correo, pero no en el personal. María Fernanda, pero te acabo de decir que yo al personal no mando absolutamente ningún taller evaluativo. Esa es la cosis que es de esa página del tecnológico, ¿cierto? Sí, es el correo institucional. Sí, ahí he mandado todo. Ah, bueno, profe, gracias. Ya te lo estoy reenviando. ¿Listo? Bueno. Pero al institucional, no al personal. Bueno. Listo, ya te debió haber llegado María Fernanda, ¿ok? Bueno, profe, muchas gracias. Listo, tranquila. Ok, muy bien. Entonces, chicos, para aprender mejor este tema de reactivo límite y reactivo en exceso, lo mejor es hacerlo con reacciones, es decir, aplicándolo a una reacción. ¿Qué necesitamos saber, chicos, para poder entender el tema de reactivo límite y el tema, pues, cómo determinar el reactivo límite? Necesitamos saber balanceo, el método de demol o equivalencias estequiométricas, y simplemente entender que el reactivo límite es el que primero se acaba, es el que primero se consume. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo les voy a colocar, vamos a hacer un ejercicio y vamos a entender este tema. Bueno, entonces, ejercicio. Ejercicio. Entonces, en el ejercicio vamos a producir, vamos a producir, se va a producir. El gas, el gas, se llama hexafluoruro de azufre, el gas hexafluoruro de azufre, de azufre, y su fórmula es, y su fórmula es SF6. Ese gas se utiliza como refrigerante, ¿listo? Se utiliza como refrigerante. Entonces, ese gas se forma cuando se quema azufre, ¿cierto? Cuando se quema azufre en una atmósfera de flúor. Entonces, ¿cómo se produce? Con la siguiente reacción. Se produce con la siguiente reacción. Se pone el azufre líquido, es decir, en estado líquido, y se pone a reaccionar con flúor gaseoso, que es diatómico. Flúor gaseoso que es diatómico, y él produce el hexafluoruro de azufre, que es gaseoso, que es un gas. ¿Listo? Entonces, si se va a producir el hexafluoruro por medio de esta reacción, entonces el ejercicio dirá lo siguiente. Si usted dispone, entonces el ejercicio es, si usted dispone... Ah, espérenme, les borro eso. Si usted, si usted dispone... De, si usted dispone de... Espérenme un momentico, voy a mirar aquí algo para no equivocarme en los valores. Ok, muy bien. Si usted dispone de, digamos, de 4 moles, de 4 moles de azufre, si usted dispone de 4 moles de azufre, y 2.5 moles de hexafluor gaseoso... Espérenme un momentico, chicos. Si usted dispone de 2.5 moles de azufre, entonces la primera pregunta que le dicen es... Determine, determine... ¿Cuál es el reactivo límite? ¿Cuál es el reactivo? ¿Cuál es el reactivo límite? ¿Cuál es el reactivo límite? Y la segunda pregunta es, determine cuál es el reactivo límite. Y la segunda pregunta que nos hacen es, ¿cuántos, cuántos gramos de hexafluoruro de azufre se producen? Se producen. Espérenme, les quito esa palabra de allá. Se producen. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, y vamos primero a determinar, vamos primero a determinar el reactivo límite, y luego sí, vamos a calcular el resto de lo que nos pide el ejercicio. Entonces, lo vamos a hacer en este momento. Y es así. ¿Qué es lo primero, chicos? ¿Qué es lo primero, chicos, que uno hace? ¿Qué es lo primero que uno hace cuando tiene una ecuación química? ¿Para qué? Para que digas, represente la reactiva. Revisar si se está balanceada la ecuación. Muy bien. Excelente. Lo primero que hacemos siempre es el balanceo. Entonces, vamos a balancear. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos en la reacción? Dos, profe. Dos, muy bien. El azufre y el flúor. ¿Cuál hacemos primero? Cualquiera de los dos, porque ninguno ni es hidrógeno ni es oxígeno. Entonces, vamos a empezar con el azufre. ¿Cuántos átomos de azufre hay en los reactivos? Uno. Muy bien. ¿Cuántos átomos de azufre hay en el producto? Uno. Uno también. Muy bien. Y cuántos, entonces, ya miramos el azufre. Ahora, ¿cuántos átomos de flúor hay en los reactivos? Dos. Dos. Muy bien. Ahora, ¿cuántos átomos de azufre hay en el producto? Uno. Uno. Y entonces, ¿y esto? Seis, profe. Eso. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para que este dos multiplicado o por otro número sea igual a seis? ¿Qué tenemos que hacer? Se le agrega el tres. Muy bien. Por tres. Por tres. Eso quiere decir que vamos hasta acá y le agregamos un tres. Muy bien. Ahora, ¿cómo modificamos el balanceo? Volvemos y verificamos el balanceo. Entonces, vamos a volver a verificar desde el principio. Siempre. Siempre que se modifique, hay que empezar desde el principio. Entonces, empezamos. Otra vez. ¿Cuántos átomos de azufre hay en este momento en los reactivos? Profe, pero ese tres no va a la izquierda. Uno. ¿Cuál es el reactivo? En el reactivo. En el reactivo. Ay, sí, tiene razón. Yo lo coloqué en otro lado, ¿cierto? Muy bien. Tiene razón. Se coloca aquí. ¿Listo? Muy bien. Tiene razón. Lo coloqué donde no era. Muy bien. Entonces, volvemos y revisamos. ¿Cierto? Lo coloqué donde no era. Tienen razón, chicos. Muy bien. Felicitaciones. Entonces, ¿cuántos átomos de azufre hay en los reactivos? Uno. ¿Cuántos átomos de azufre hay en el producto? Uno. Muy bien. Uno. Balanceado. ¿Cuántos átomos de flúor hay en los reactivos? Seis. Muy bien. Seis. ¿Cuántos átomos de azufre hay en los productos? ¿O en el producto? También seis. Listo. Balanceado. Balanceado. En este momento, eso quiere decir, chicos, que en este momento, esa ecuación sí representa la reacción real que ocurre. ¿Qué ocurre? Y por lo tanto, yo puedo decir que al estar balanceada, no solamente representa la reacción real, sino que cumple con la ley de la conservación de la materia. Entonces, como yo ya sé que ella cumple con la ley de la conservación de la materia, entonces ahora voy a, ya la tengo lista, ya puedo empezar a hacer cálculos con ella. Muy bien, entonces voy a quitar el balanceo, voy a quitar el balanceo y vamos a empezar a calcular. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Primero que determinemos cuál es el reactivo límite. Entonces, ¿qué significa determinar el reactivo límite, chicos? Significa verificar cuál de ellos dos, cuál de estos dos reactivos se acaba primero. Entonces, a mí me están diciendo, disponemos de 4 moles de azufre y de 2.5 moles de flúor. Ojo, chicos, con lo que les voy a decir. Yo puedo calcular con esas cantidades cuánto, si inicio, si inicio calculando con 4 moles de azufre, entonces yo puedo calcular cuánto flúor se necesita en esta reacción para reaccionar con 4 moles de azufre. O, o, o puedo hacer lo contrario. Entonces, o puedo hacer lo siguiente. En este momento puedo decir, ah, cuánto azufre yo necesito para que reaccionen con estos 2.5 moles de flúor. Entonces, ¿qué significa lo que les estoy diciendo? Cuando yo quiero determinar si el azufre, si el azufre es el reactivo límite, es decir, si él es la cantidad que, cuál es la cantidad de él que se necesita, entonces calculo la cantidad de él a partir del dato del otro. Entonces, cuando voy a calcular la cantidad de azufre, parto de la cantidad de flúor. Y cuando voy a calcular la cantidad de flúor, parto de la cantidad de azufre. ¿De cuál quieren calcular? Cualquiera de los dos que hagamos nos va a dar la misma respuesta. Pero, ¿de cuál quieren, con cuál quieren iniciar ustedes calculando? Con el azufre. Muy bien. Con el azufre, ¿quieres calcular cuánto flúor se necesita o quieres calcular cuánto azufre se necesita con esa cantidad de flúor? ¿Cuánto? ¿Te lo repito? ¿Qué quieres, Geraldine? ¿Qué quieres que calculemos? ¿Cuánto azufre se necesita para reaccionar con esa cantidad de flúor? ¿O lo que quieres calcular es cuánto flúor se necesita con esa cantidad de azufre? Probe, ¿cuánto flúor se necesita? Ah, bueno, entonces, miren que ella dijo cuánto flúor se necesita. Entonces, vamos a calcular cuántas moles, o sea, vamos a calcular cuántas moles, moles, mol de flúor, ¿cierto? Mol de flúor. Entonces, como ella dice, yo quiero calcular cuántas moles de flúor parto de la información del otro, es decir, del azufre. Entonces, voy a partir de cuatro moles de azufre. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a calcular? Voy a calcular cuántas moles de flúor se necesitan para reaccionar exactamente, es decir, estequiométricamente con esas cuatro moles de azufre. En este momento, como ya tengo las unidades en moles, yo ya me puedo meter a la ecuación estequiométrica y porque está balanceada, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito para transformar moles de azufre en moles de flúor? Ah, pues muy fácil, las equivalencias estequiométricas. ¿Qué equivalencia estequiométrica de la reacción me relaciona el azufre y el flúor gaseoso? ¿Qué equivalencia estequiométrica me relaciona el azufre y el flúor gaseoso? Un mole de azufre es igual a tres moles de flúor. Así de sencillo, muy bien, Sandra. ¿Dónde coloco las moles de azufre? ¿Abajo o arriba? Abajo. Muy bien, entonces yo digo, una mole de azufre, que miren, lo sale de acá, reaccionan estequiométricamente o son equivalentemente estequiométricos a tres moles, miren el tres acá, tres moles de flúor. Muy bien, como lo dijo Sandra. Sandra, excelente. Entonces, ¿qué hago? Cancelo, cancelo esta belleza. Y calculo, porque ya con eso, en moles yo ya puedo definir cuál se acaba primero. Entonces calculo y me dice que esto son doce moles, cuatro por tres, doce, doce moles de flúor. Pero resulta que a mí el ejercicio, ¿cuántas moles me da de flúor? ¿Cuántas me da? Él no me está dando doce, ¿me da cuántas? Dos puntos, cinco. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los dos se acaba primero en reaccionar cuando yo pongo cuatro y dos puntos cinco? ¿Cuál se acaba primero, el flúor o el azufre? El flúor. Muy bien, Sandra, ¿por qué? Indícale a tus compañeras por qué. Pues por la, como ahí calculamos pues en la ecuación, por cada cuatro, por cada cuatro moles se necesitan, o sea, no sé cómo explicarlo. ¿Sí? ¿Por qué es complicado, cierto? O sea, por sí, porque, o sea, por cuatro moles de azufre se necesita, pues mucho del flúor, pues muchos moles del flúor, entonces primero se acaba, es que no sé cómo es. Pero si se acaba primero el flúor, pues por las cantidades. Claro que yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, y es así. Chicos, para reaccionar exactamente con cuatro moles de azufre se necesitan doce moles, pero en el ejercicio no tenemos las doce moles. Eso quiere decir que como se necesitan más moles de flúor que de las que tenemos, pues el flúor es el primero que se acaba es el flúor. Eso es lo que está intentando decir Sandra, ¿cierto que dice Sandra? Sí, profe. Muy bien, chicos, ¿entendieron? Chicas, ¿entendieron? ¿O no entendieron? Entonces, como ojo, como este es tan poquito, este se llama reactivo límite. ¿Por qué? Porque él se acaba primero. Usted dirá, profe, pero entonces, ¿por qué no le pongo doce? No, porque el ejercicio no me dio doce. Entonces, el que se acaba primero en la reacción es el flúor. ¿Entendieron, chicos? Todos entendieron. Vamos a hacerlo entonces partiendo del otro. Es decir, calculando cuánto azufre se necesita para 2.5 moles de flúor. A ver si nos da igual. ¿Les parece? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Entonces, ahora no vamos a calcular cuánto flúor se necesita para reaccionar con 4 moles de azufre, sino vamos a calcular cuánto azufre se necesita para reaccionar con 2.5 de flúor. Entonces, yo coloco, ah, voy a calcular moles de azufre. Entonces, voy a calcular cuántos moles. Entonces, como voy a calcular cuántos moles de azufre, yo digo parto de 2.5, es decir, del otro reactivo. Moles de flúor, ¿cierto? Por. Bueno, entonces, ¿cuál es la equivalencia estiquiométrica que me relaciona yo dos? Pues el mismo, la misma, porque me relaciona el flúor y el azufre. La diferencia es que esta vez la coloco al contrario. Entonces, miren, ahorita utilicé una mol de azufre abajo y 3 moles de flúor arriba. Entonces, ¿qué cancelo? Las moles de flúor con las moles de flúor, para que me den moles de azufre. Entonces, ¿qué me dice que yo necesito? Entonces, el ejercicio me dice que yo necesito 2.5 moles de azufre sobre 3. Entonces, voy a calcular 2.5 dividido en 3 moles de azufre. Entonces, me está diciendo que, ojo, me está diciendo que yo necesito 0.833 moles de azufre para reaccionar con 2.5 moles de flúor. ¿Entendido? ¿Entendido, chicas? Fue donde salió 0.833 moles. Ahí me perdí. Muy fácil de dividir 2.5 en 3. ¿Sí la viste ya, Angélica? Sí, sino que como se veía tan pequeñito, por eso. Ah, claro. Sí, es que la diapositiva no me va para más. Pero sí, tienes razón. No se ve bien el 3. Voy a quitar ese 3 y voy a colocarlo un poquitico de manera diferente, que se vea mejor. Es decir, 3. Así, ¿cierto que sí? Eso. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, ustedes dirán, uy, profe, pero entonces tan poquito el azufre. Claro, chicos. Entonces, ¿cuál es el reactivo límite? Entonces, ojo otra vez. Yo necesitaría 0.833 moles de azufre para reaccionar exactamente con 2.5 moles de flúor. Pero en el ejercicio me da 4 moles de azufre. Entonces, el mole de azufre queda en exceso. Entonces, si el azufre es el que queda en exceso, pues el flúor es el que se acaba primero. Y Welby nos dice que el reactivo límite es el flúor. ¿Entendieron, chicos? Es decir, por cualquiera de los dos lados me tiene que dar la misma respuesta. ¿Sí les quedó claro o no? ¿Sí les quedó claro, chicos? O vuelvo a explicar. Chicos, ¿entendido o no? Sí, profe. Ok, perfecto. Yo creo que Juan Diego no va a entrar a clase hoy. Muy bien, entonces, eso quiere decir, chicos, que si no lo entendieron, yo lo vuelvo a explicar. Lo que quiere decir es que cuando uno queda en exceso, entonces el otro es el reactivo límite. Y si yo no tengo la cantidad del otro, pues ese es el primero que se acaba. Lo importante es que el reactivo límite siempre es el primero que se acaba. ¿Quieren que hagamos otro ejercicio y pasamos a los ejercicios que nos pidió la compañerita de parecidos al taller? Profe, pero no me vaya a borrarlo de abajo, por favor. Ah, ¿qué me dices otra vez? ¿Me repites? Profe, me hace el favor y no me vaya a borrarlo de abajo. No, con mucho gusto yo no te lo borro hasta que tú me digas yo no paso. ¿Listo? ¿Te parece? Bueno, listo, muy bien. Listo, María Fernanda, nos avisas para pasar. ¿Listo? Voy a buscar un ejercicio que sea bien interesante para poderse los plantear. Ah, les voy a plantear uno bien chévere que hay sobre urea. Ustedes saben qué es la urea, ¿cierto? ¿O no? Sí, Profe. Bueno, yo les voy a, bueno, Geraldine me dice que sí. La urea, primero que todo, es el principio activo o el mayor principio o el mayor químico que tiene nuestra orina. Nuestro estremento. Pero resulta, chicos, que la urea también es muy usada para fertilizante. Es decir, no sé si ustedes saben que una de las cosas que más fertiliza la tierra o las plantas es no solamente la molliga o el excremento de la vaca, ¿cierto? Sino que también la orina. La orina de la vaca tiene mucha urea. ¿De dónde viene la urea? Pues la urea es un proceso, es una sustancia que se forma como desecho de la parte amoníaca o amina de las proteínas, es decir, de la carne. Entonces, nuestra orina y la orina de todos los animales, sobre todo los mamíferos, tienen mucha urea. Entonces, la urea en sí para las plantas, dime, dime. Entonces, la urea para las plantas es un tipo de abono, ¿ok? Muy bien. Entonces, chicos, entonces, eso quiere decir, eso quiere decir que vamos a trabajar con urea como, como, con la urea como, como fertilizante. María Fernanda, ¿puedo pasar ya? ¿No? Todavía no. María Fernanda. María Fernanda, ¿ya terminaste de copiar? María Fernanda, ¿ya terminaste de copiar? Bueno, chicos, yo voy a pasar diapositiva, ¿listo? Muy bien. Entonces, eso quiere decir que vamos a coger una diapositiva nueva y vamos a hacer un ejercicio de reactivo límite aún, pero más completo. Entonces, el siguiente ejercicio dice así. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. La urea, ¿cierto? La urea, ¿cierto? La urea es ejercicio. Ejercicio. Entonces, vamos a colocar la urea como fertilizante como fertilizante, ¿cierto? Se produce, se produce de la siguiente reacción. De la siguiente reacción. Y la reacción en la que se produce es el amoníaco que viene de las proteínas más el CO2 ¿cierto? Es una carboxilación y luego ella produce la urea que es NH2 por 2 CO más agua. Listo, muy bien. Entonces, esa es la reacción. ¿Y la urea cuál es? Esta belleza que está acá. Muy bien. Entonces, en la reacción de la producción se hacen reaccionar en la reacción Profe, dime. Yo le pregunto una cosa ya que, pues, pusiste, digamos, ese. Ahí, por ejemplo, donde dice, donde está, por ejemplo, NH2 entre paréntesis y sigue otro 2 ahí, digamos, al momento de yo calcular el porcentaje el porcentaje, pues, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Más a más? No, la composición porcentual del elemento. Digamos, digamos, del nitrógeno. Ahí también hago lo mismo. Pues, por ejemplo, ese 2 que está por fuera lo multiplico por el nitrógeno y daría 2. Y, digamos, en el hidrógeno quedarían 4. Sí, exactamente. Siempre. O sea, por ejemplo, entonces, a la fórmula de la composición porcentual, yo le pondría 4, digamos, sin hidrógeno, 4 moles. Sí, así es. Ah, no, pero gracias. Listo. Bueno, muchas gracias. Entonces, en la reacción se hacen reaccionar 6, 637, 637.2 gramos de amoníaco. De amoníaco, NH3. ¿Listo? Con, con 1,142 gramos de CO2. ¿Listo? Entonces, las preguntas son, primera, la primera pregunta es, ¿cuál es el reactivo límite? ¿Cuál es el reactivo límite? ¿Cuál es el, ay, disculpen, voy a quitar esto. ¿Cuál es el reactivo límite? ¿Cuál de los dos es el reactivo límite? Ahora, B. La siguiente pregunta es, calcule la masa, o calcule los gramos, calcule, o determine los gramos de urea que se generan. Calcule los gramos de urea que se generan. Y le pueden preguntar una tercera, y dice es, ¿cuánto del reactivo en exceso? ¡Oh, espera! ¿Cuánto del reactivo en exceso? ¿Cuánto del reactivo en exceso reactivo en exceso quedó sin reaccionar? ¿Quedó sin reaccionar? ¿Quedó sin reaccionar? ¿Listo? Son tres preguntas que me pueden hacer. Lo hacemos, en un momentico, para pasar a los otros ejercicios. Ok, perfecto. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que vamos entonces a empezar. Lo primero que tenemos que hacer, chicos, siempre que tenemos una reacción, ¿qué es? Balancear. Muy bien, así de sencillo, balancear. Entonces, vamos a balancear. ¿Cuántos elementos tenemos en esta reacción? ¿Cuántos elementos? ¿Cuántos elementos? Cuatro. Muy bien, cuatro. ¿Con cuál empezamos? ¿Con cuál empezamos el balanceo? Con el nitrógeno. Muy bien, ¿con cuál seguimos? ¿Con cuál seguimos? Con el carbono. Muy bien, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. ¿Por qué? Porque siempre se balancean cualquier otro elemento, menos el hidrógeno, luego el hidrógeno y por último siempre el oxígeno. Muy bien. Entonces, vamos a balancear. ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay en este momento en el lado de los reactivos? ¿Cuántos átomos de nitrógeno hay? Uno solo. Muy bien. Entonces, uno. ¿Y en este momento cuántos átomos de nitrógeno hay en los productos? Dos. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos para balancearlo de una vez? ¿Qué podemos hacer? Multiplicar por dos, ¿cierto? Entonces, venimos acá y volvemos el otro. Muy bien. Ya lo hicimos. Pero como modificamos, tenemos que volver a empezar de cero. Entonces, volvemos a empezar de cero el balanceo. En este momento, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay en los reactivos? Dos. Muy bien. Dos. En los productos, ¿cuántos átomos de nitrógeno hay? Dos. Muy bien. Cumplimos. Dos. Porque este por este da dos. Listo. Muy bien. Ahora vamos con el carbono. ¿Cuántos átomos de carbono hay en los reactivos? Uno. Sí, sí, señora. Uno. Muy bien. Entonces, uno. En los productos, ¿cuántos átomos de carbono hay? Uno. Uno. Muy bien. Balanceado. Listo. Entonces, ahora vamos con el hidrógeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno en este momento hay en los reactivos? Tres. No. Seis. ¿Por qué este dos? Eso, exacto. Seis. Y, en este momento, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en los productos? Entonces, tenemos. Cuatro. Cuatro más dos. Entonces, tenemos seis. Balanceada. Ahora, vamos con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en este momento en los reactivos? Dos. Muy bien. Dos. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno hay en los productos? Dos. Muy bien. Balanceada. ¿Listo? Muy fácil de balancear. Listo. Muy bien. Entonces, ya la balanceamos. Eso quiere decir que ya quedó balanceada. Y, por lo tanto, como ya quedó balanceada, entonces, podemos seguir haciendo cálculos con ella. ¿Por qué? Porque en este momento ella ya cumple con la ley de la conservación de la materia. y como ya cumple con la conservación de la materia, entonces, eso quiere decir que ya representa la reacción. Dime. En la parte del hidrógeno, en ese cuatro más dos, igual seis, ¿de dónde sacó? O sea, ¿cómo lo sumó? ¿Cuál? ¿En la del hidrógeno? Sí, señora. Ah, mira. Porque acá tenemos dos por dos, este dos por dos, cuatro. ¿Y este más dos? Seis. ¿Sí lo viste? Este es dos por dos, mira, dos por dos, más dos, seis. ¿Sí lo viste? Profes, es que se me había atrasado, entonces, no lo vi. Ah, pero ya lo entendiste, ¿cierto? No, no hay problema, pero ya lo entendiste. Sí, profe, gracias. Eso, muy bien. Entonces, quedó balanceada, chicos. Entonces, ahora sí vamos a empezar. La pregunta es, ¿quieren que a partir del amoníaco calculemos cuánto CO2 se necesita o quieren que partamos del CO2 para calcular cuánto amoníaco se necesita? ¿Qué quieren hacer? A partir del amoníaco. A partir del amoníaco calculo el CO2? Cuánto CO2, sí. Muy bien, entonces, ¿cuánto CO2? Entonces, lo que quieres calcular es cuánto CO2. Entonces, voy a calcular gramos de CO2, gramos de CO2. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos gramos de CO2? Pero, ¿cuántos gramos de CO2 reaccionan con esta cantidad de amoníaco? Entonces, 6.37,2 gramos de amoníaco de NH3. Entonces, 6.37,2 gramos de amoníaco. Chicos, ¿esta cantidad de gramos puede entrar aquí a esta reacción o qué tenemos que hacer? Se puede pasar a muy bien. Muy bien, no, la respuesta no es se puede, la respuesta es profe, pasa la mol porque en gramos no puede entrar, ¿cierto? Entonces, tenemos que pasar la mol. Entonces, tenemos que calcular el peso molecular del amoníaco. Calculemos el peso molecular del amoníaco. El del nitrógeno creo que es 14,011, ¿cierto? más 1,008 por 3. Yo voy a verificar, pero creo que el del nitrógeno sí es 14. Sí, así es. Y es 14,0,0, bueno, 0,8, no importa. ¿Listo? Listo, compañeros. Entonces, eso quiere decir ¿cuánto le dio? ¿Cuánto le dio, chicos? Profe, a mí me dio 17,031, pero yo lo hice fue con 14,007. Ah, bueno, muy bien. Entonces, cambiémosle, cambiémosle esto, ¿listo? Ay, espérame, que no me quiere rayar. Cambiémosle esto y le ponemos 007 y me dices ¿cuánto te dio? Sí, 17,031. Bueno, muy bien. ¿Y las unidades? Gramos de soluto, sobre mol de soluto. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, ¿cómo utilizamos este valor acá? ¿Cómo lo utilizamos? Los gramos arriba y los gramos abajo. Muy bien. Entonces, los gramos abajo, 17,031 gramos de amoníaco que son equivalentes a un mol de amoníaco. Listo. Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, eso quiere decir que cancelamos gramos de amoníaco con gramos de amoníaco. Perfecto. Como ya lo tenemos en moles, ahora sí me puedo meter a la reacción. Pero, ¿qué es meterme a la reacción? Sacar la equivalencia estequiométrica que me relaciona el amoníaco con el CO2. Chicos, ¿cuál es la equivalencia estequiométrica que me sirve aquí que me relaciona el amoníaco con el CO2? ¿Cuál es? ¿Cuál es la equivalencia? Dos moles de amoníaco por mol de CO2. Dos moles de amoníaco que están acá, mírenle, el 2, por cada mol de CO2 que está acá. Listo, muy bien. Ya tenemos la equivalencia estequiométrica. Entonces, con esa equivalencia estequiométrica nosotros pasamos de moles de amoníaco a moles de CO2. Pero a mí me piden moles de CO2 o gramos de CO2. ¿Moles de CO2 o gramos de CO2? Gramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Para pasar de moles a gramos. Ahí no se pasaría con el peso molecular del CO2. Exacto. Entonces, 12, 0, 11, ¿cierto? Más 15, con 999 por 2. Calculen el peso molecular, chicos. Por favor. ¿Cuánto les da? 44.09 gramos de CO2. Pero 9 gramos. Exacto. Por cada mol de CO2. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar, utilizar esta información en el cálculo para pasar de moles a gramos. Entonces, vamos a pasar de moles a gramos. ¿Cómo utilizamos el peso molecular que hallo la compañerita? ¿Dónde dejo las unidades de moles? ¿Abajo o arriba? ¿Abajo? ¿Abajo o arriba, chicos? ¿Las moles? ¿Las moles? La de moles abajo. Eso. Muy moles CO2 y 44,09 gramos de CO2. Listo. Muy bien. Entonces, cancelamos moles de CO2 y nos quedan gramos de CO2 y ya terminamos el ejercicio. Calculemos, chicos, para que nos dé cuántos gramos de CO2 se necesitan para reaccionar con 6.37.2 gramos de amoníaco. Yo también lo voy a hacer para contrastar con ustedes la respuesta. Punto 2 por 24.09 dividido entre 7. ¿Cuánto les da? Profesor, me dan 824,79. Ah, sí, a mí también me da lo mismo, 79. Y esto, las unidades son gramos de CO2, ¿cierto? Entonces, miren, chicos, el ejercicio me está diciendo que yo necesito 824 gramos de CO2 para reaccionar con 637 gramos de amoníaco. ¿Y cuánto tenía yo de CO2 en el ejercicio? ¿Cuánto tenía? Comparen este valor con esto. ¿Cuánto tenía entonces inicialmente? ¿Tenía más o tenía menos? Más. Entonces, ¿cuál se acaba primero, según eso? ¿Cuál se acaba primero? El amoníaco. El amoníaco, muy bien, dígalo duro. Entonces, eso quiere decir que el amoníaco, entonces, ojo, entonces, conclusión, el CO2 es el reactivo en exceso, reactivo en exceso. Y como el CO2 es el reactivo en exceso, entonces, el amoníaco es el reactivo limitante, reactivo límite. ¿Listo? Chicos, ¿entendieron? ¿Entendido? ¿Entendido, chicos? Hola. Chicos, ¿sí les quedó claro o no? Pues sí, profe, de pronto no se confunde ahí como en los datos los que de pronto hay que poner. Exacto, muy bien. ¿Qué me dices, Angélica? ¿Qué me dices, Angélica? Listo, muy bien. Entonces, ya establecimos cuál es el reactivo límite, ya establecimos cuál es el reactivo en exceso. Entonces, miren que ya podemos responder la pregunta C. La pregunta C me dice, ¿cuánto reactivo en exceso quedó sin reaccionar? Ah, pues muy fácil. Si reaccionan 800.24, 24.79, ¿cuántos quedan? Ah, pues muy fácil. Entonces, el reactivo en exceso es 1.142 gramos que habían menos 824,79 gramos que reaccionan. Eso significa que ¿cuánto queda? Ah, pues muy fácil, la resta. ¿Sí o no? 1.142 menos 824.79 y quedan 317.21. 317.21 gramos. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Entonces, esta es la respuesta de la C. Aquí tenemos la A y esta es la respuesta de la C. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Ahora vamos a hacer la B. Vamos a hacer la B y la B dice, calcule cuántos gramos de urea se generan. Entonces, vamos a calcular cuántos gramos de urea se generan. Entonces, muy fácil, miren, chicos, yo puedo decir la B. Entonces, ¿qué me están preguntando? Gramos de urea. Entonces, gramos de urea. Entonces, voy a calcular cuántos gramos de urea se generan. La pregunta que yo les hago, chicos, ¿de dónde, de qué dato van a partir? ¿De los 637 de amoníaco o de la cantidad que necesitamos de CO2? ¿De dónde van a partir? ¿De dónde parten, chicos? ¿De cuál quieren partir? ¿De cuál quieren partir? ¿De los dos nos da lo mismo? ¿De cuál quieren partir? Provee los 637. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a partir de los 637. Entonces, yo digo, tengo 637 y te voy a decir algo, Estefanía, tienes toda la razón. Yo debo partir de él. ¿Sabe por qué? Porque él es el reactivo límite. Entonces, generalmente, yo siempre que tengo un reactivo límite es con el que hago los cálculos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, quiere decir que yo tengo 637, pero como ya lo habíamos dicho, no podemos entrar en gramos a la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo convertimos en moles. ¿Cómo lo convertimos en moles? Con el peso molecular, pero ya lo habíamos hecho. Entonces, lo voy a hacer acá. Entonces, yo digo, una mol de amoníaco por el peso molecular corresponden a 17,031 gramos de amoníaco y cancelo gramos de amoníaco con gramos de amoníaco. Gramos de amoníaco con gramos de amoníaco. Muy bien. Ya cancelé gramos de amoníaco. Ahora me quedan moles de amonio. Pero, ¿cómo relaciono? ¿Cuál es el equivalente estequiométrica que me relaciona el amoníaco con la urea? ¿Cuál es la que me relaciona? El amoníaco con la urea. ¿Cuál es la equivalencia estequiométrica que me sirve? ¿Cuál es la equivalencia que me sirve ahí? ¿Cuál es la equivalencia? Dos de amoníaco sobre un mol de urea. Eso, pero los dos de amoníaco lo colocamos abajo para que se me cancele por una mol de urea, ¿cierto? Una mol de urea. Y la urea es NH2 por dos CO, CO, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya tengo moles de urea, pero a mí no me pidieron moles de urea, me pidieron gramos de urea. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poderla pasar de moles a gramos? Necesito calcular, ¿quién? El peso molecular, ¿cierto? De la urea. Entonces, para calcular el peso molecular de la urea, yo digo, ah, muy fácil, abro paréntesis. El nitrógeno, 14,008 más el hidrógeno, 1,007 por dos, cierro paréntesis, por dos más el carbono, 12,011 más el oxígeno, que es 15,9994. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto nos da el peso molecular de la urea? ¿Cuánto nos da su presence? ¿Cuánto nos da nada? ¿Cuánto nos da del no eries que macro el comentario ¿Vamos a qué? Vamos a copiarlo. ¿Me lo regalas otra vez? 44, ¿qué? Coma 0.35. Y las unidades, gramos de soluto sobre mol de soluto, ¿cierto? Listo, muy bien. Que en este caso el soluto es la urea. Muy bien, entonces vamos a borrar esto. Esto porque necesito el espacio. Ay, borré, urea, urea, urea. Listo, muy bien. Entonces vamos a copiar ahí para que no se dañe el ejercicio. Vamos a copiar 17,031. Listo, muy bien. Entonces, ¿ese peso molecular cómo lo utilizo? ¿Con las unidades de moles abajo o arriba, chicos? ¿Abajo o arriba? Profe, yo no sé si soy la única, pero a mí me dio más. ¿A ti te dio más? ¿Cuánto te dio? 60.058. Es posible, es posible. Venga, yo lo verifico. ¿Sí? ¿Me das un permisito y yo lo verifico? Espero bendigo. Entonces es 12.011 más 15.999. Es igual. Ah, sí, sí. A mí también me da 60. Chicos, cambiemos ese valor. ¿Cuánto fue que te dio, Sandra, por favor? ¿60 qué? 60.058. ¿60.058? Sí, ese es el valor. A mí también me dio eso. Listo, muy bien. Entonces, ¿dónde colocamos, chicos, las unidades de mol de urea? ¿Abajo o arriba en la ecuación? Listo, muy bien. Entonces, 60.058 gramos de urea, ¿cierto? Por cada mol de urea. Entonces, cancelo moles de urea, que es este, con las moles de urea. Cancelo moles de amoníaco con las moles de amoníaco. Y ya me dan gramos de urea. Hagamos el cálculo, chicos, para determinar. Y voy a borrar ese numerito porque yo veo que no se distingue bien. Entonces, es 60. 60. Y el otro no sé si se distingue bien, pero es 0.58, pero lo voy a repetir. 0.58. 0.58. ¿Listo? Ahora sí. Chicos, ayúdenme a hacer el cálculo. Entonces, da 637,2 por... Listo. Y todo eso dividido en... ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Prova, me dio, es que 1123.50.88. ¿1123? ¿Y por qué no dio tan distinto? No, no, tan distinto no. Nos dio un poquito diferente. ¿Cuánto te dio a ti otra vez? ¿11, qué? ¿1123.50.88. Entonces, 1123, ¿cómo a qué? ¿Me repites las decimales? 50.88. 50.88. ¿Y las unidades? Gramos de urea. Así de sencillo, muy, muy fácil. Chicos, ¿entendieron? ¿Entendieron cómo se hace? Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes tengan dos cantidades de reactivos, siempre hay que determinar cuál de los dos es el reactivo límite. Y con el reactivo límite, calcular las demás cantidades. ¿Entendido, chicos? La pregunta es, ¿por qué, profe, con el reactivo límite, chicos? Porque el otro está en exceso y hay parte del otro que no reacciona. Entonces, no se convierte en producto. Por lo tanto, todo, casi todos los cálculos se tienen que hacer con el reactivo límite, como lo dijo Geraldine. ¿Quedó claro, chicos? ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, para terminar, esta horita que queda, vamos a ir al taller y vamos a escoger ejercicios que se parezcan a los ejercicios del taller. ¿Les parece? A los ejercicios del taller 1 o del parcial 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, ustedes me dirán, María Fernanda, ¿tú estás ahí todavía? Sí. Sí, profe. Entonces, tú me dirás cuándo podemos cambiar de diapositiva. Listo. Cuando tú termines de copiar, cambiamos de diapositiva. ¿Te parece? Ah, no, profe. Ya puede cambiar. Muchas gracias. Ah, sí. Uy, bueno. Listo. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Les voy a colocar el taller. Les voy a colocar el taller de ejercicios y ustedes van a buscar en ese taller de ejercicios un ejercicio que se parezca a los que ustedes tienen en el taller. En el, ¿cómo se llama? A los que ustedes tienen en el taller del, que tienen que entregar en el taller 2 del, del taller 1 o del parcial 2. Entonces, un momentico, voy a buscar el taller y ya se los voy a colocar porque ustedes escojan un ejercicio. Profe, yo le hago una pregunta. Claro, dime. Por ejemplo, cuando uno le dan un problema, digamos así, pues como los que hay en el parcial o en, pues así, de esos de, de, con el método de mol. Cuando uno le piden pasar, por ejemplo, de moles a gramos, pero a mí, por ejemplo, no me dan la reacción, sino que, digamos, me dan, no sé, digamos, por ejemplo, me dan solamente, digamos, ahí la urea, en este caso, digamos, con ese problema. Yo tengo que buscar, yo tengo que buscar qué reacciones, qué reacción me da esa, qué reactivos combinados me dan esa urea, pues ese producto. Así es. Para poder, para poder pasar de moles a gramos, digamos. Sí, así es. Sí, señora, tienes toda la razón. Si a ti no te dan la reacción, lo más normal es que a ti en un ejercicio te den la reacción, pero si no te la dan, tú tienes que buscar cuál es la reacción que produce la urea exacto. ¿Cuál es la reacción que al reaccionar esto produce la urea a partir del amoníaco y el CO2? Sí, tienes razón, ¿ok? Pero por ahora, pues como ustedes están empezando, yo les voy a dar la mayoría de las reacciones, ¿te parece? Bueno, chicos, entonces, dime. Si no, que no sé si me puede responder, pero por ejemplo, en el primer punto del parcial, nos dicen que tenemos, pues como un fertilizante, que es el del sulfato de amonio, pues que tiene. Sí. Y que yo tengo que pasar, pues digamos, yo tengo 0,8 moles por centímetro cuadrado de área fértil. Entonces, ya después me preguntan en cuántos gramos. Entonces, yo tengo que pasar esos moles a gramos. ¿Me dejan mirar el ejercicio? Voy a mirarlo, ¿sí? Taller 2 del parcial 1. Ya lo va a mirar. Ah, no, no es el taller. Oiga, yo sí estoy, pero mejor dicho, ¿no? Ahorita estaba mirando ese mismo y no es ese mismo. Es el taller 1 del parcial 2. Taller 1 del parcial 2. Yo creo que eso era lo que me ibas a decir, pero no me lo alcanzaste a decir. Listo. Muy bien. Entonces, ya tengo el taller. Dice que usted cuenta con 5 kilogramos de fertilizante que tiene como principio activo el sulfato de amonio, cuya fórmula es NH4 por 2. Ah, ya entendí porque me estabas preguntando ahorita sobre el 2. NH4 por 2, sulfato. Si usted debe dosificar 0,8 moles por centímetro cuadrado de área fértil en un campo de cultivo, ¿cuántos gramos de fertilizante debe disponer por centímetro cuadrado? Ah, muy fácil. Yo te voy a responder eso así de sencillo. A ti te dan el dato por centímetro cuadrado y te preguntan la respuesta por centímetro cuadrado. Entonces, no te preocupes por el área porque lo que te dan es por centímetro cuadrado y lo que vas a calcular, como te lo dan por centímetro cuadrado, queda por centímetro cuadrado. ¿Sí me entiendes? No, profe. Es así. Espérame un momentico, yo voy a colocar el taller que les mandé. Este taller fue el que les mandé, ¿cierto? Este taller fue el que yo les mandé a ustedes en correo. Entonces, espérame un momentico, yo lo voy a agrandar un poquito, eso, para que tú lo puedas ver. ¿Listo? Entonces, dice así. Usted cuenta, yo le voy a poner un poquito más de eso, de tamaño. Dice así. Eso. Ahora yo creo que sí lo es. Usted cuenta con 5 kilogramos de fertilizante que tiene como principio activo el sulfato de amonio, cuya fórmula es esta. Dice, si usted debe dosificar .8 moles por centímetro cuadrado de área en un campo de cultivo, y luego te preguntan cuántos gramos de fertilizante debe disponer por centímetro cuadrado, pues no te preocupes, porque lo que tú calcules te da por centímetro cuadrado. O sea, como te lo dan por centímetro cuadrado, lo que tú calcules también da para centímetro cuadrado. Entonces, no te tienes que preocupar por el área. ¿Sí me entiendes? Pues, o sea, no tendría que, yo no tendría que encontrar la reacción de ese sulfato de amonio. No, 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 nada, para nada. No, porque lo que te están diciendo es que el principio activo es el. Simplemente te están diciendo, a ver, dice así. Usted cuenta con 5 kilogramos de un fertilizante que tiene como principio activo el sulfato de amonio, ¿cierto? Y te están diciendo es, si usted debe dosificar 0.8 moles de ese sulfato por centímetro cuadrado de área fértil, ¿cuántos gramos? Lo que te están diciendo es que pases esos moles a gramos, eso es todo. Ahora, en la siguiente pregunta sí te dicen, ojo, mira lo que dice ahí Sandra, cuantifique el área que puede cubrir con la bolsa comercial de 5 kilogramos. Ah, pues muy fácil, como tú tienes por cada centímetro cuadrado lo que te da en la primera, entonces tú dices, ah, pero si eso es por centímetro cuadrado, entonces yo multiplico por esos, por esos gramos que son 5 mil y me da un área mucho más grande. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Eso es. Pero no creo que haya que multiplicar, yo lo que creo es que como vas a tener un valor, tienes que mirar cuántas veces ese valor está en 5 mil gramos, eso es todo. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Esa es la pregunta? Pues sí, la pregunta básicamente era si yo, ahí tenía que encontrar la reacción que produce el sulfato de amonio. No, 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 ahí no, no. Te están dando el principio activo y ese es el principio activo, no tienes que encontrar ninguna reacción. ¿Listo? Es decir, mira Sandra, cuando a ti te dan, por ejemplo, un oxalato de calcio, ¿cierto? Para fertilizante, a ti la fórmula te está diciendo, es decir, el principio activo es la fórmula de lo que es principalmente ese sulfato, ese oxalato. Entonces tú no tienes que encontrar ninguna reacción, simplemente te están diciendo que la sustancia que hay en mayor cantidad en ese fertilizante es esa. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, entonces ahora sí vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio del taller que se parezca a los del taller, a los del taller. Chicos, cojan cualquier ejercicio de este taller que ustedes crean que se parece a los del taller que tienen para el parcial 2. El que ustedes quieran, chicos. Yo creo que es el 53. ¿El 53? Claro que sí. Sí, que hay un montón de cosas que no entiendo. Ah, bueno, pero Stephanie, no tanto porque, bueno, lo vamos a hacer, pero no tanto porque no lo entiendas, sino porque más o menos te bases en lo que están ustedes pidiendo. Que se parezcan a los del parcial. Listo, muy bien. Lo voy a cambiarte. Dime. Pero en ese taller que tú nos estás mostrando, ¿sí hay ejercicios de, así, de, pues, de estequiometría? En el de, en el que les estoy mostrando, no, pero es que sabes una cosa, te voy a mostrar algo, y es que en el taller 2, en taller 1 del parcial 2, solamente lo único que hay de estequiometría es esto, que es encontrar las equivalencias. De resto, de resto, de resto no más. Pues, es la parte final, pero de resto no más. ¿Sí me entiendes? Es decir, la, lo de estequiometría es el 8, el 9 y el 10, no más. El resto son todos de los demás, de los que hay en el taller normal. ¿Sí me entiendes? Ajá. Sí, profesor. Eso, entonces, ya estequiometría, pues, mira, este ejercicio, que es el 8, ya lo sabes hacer, que es simplemente encontrar las equivalencias estequiométricas. Este es similar, simplemente encontrar las equivalencias estequiométricas. Y en este, es simplemente balancear y hacer lo que estamos haciendo en clase. Y este es el último. Y no más. ¿Ok? Bueno, compañeritos, entonces, como ya Sandra Lucía les dio un, un, un gran, un gran, esto, ¿cómo se llama? Un gran paso por el taller. Entonces, vamos a, vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Ay, no, no me cogió el ejercicio 53. Vamos a hacer el ejercicio 53. No, ese es el taller. Este es el informe, taller. Este es el, ah, este es, este. Si es este, no, este tampoco es el. ¿Cuál es el taller? Lo cerré. Ay, yo sí soy. Espérame un momentico, chicos, que tengo que volver a abrir el taller. Porque yo lo cerré, creo. ¿Sí lo cerré o no? Ah, no, míralo, ahí están, chicos. Esto es 53. Entonces, control, limpio, impán. Y vamos a, vamos a ir, ay, vamos a ir a la presentación. Epa, ¿por qué no lo pega? No lo está pegando. Entonces, es. Muy bien, entonces vamos otra vez. Ah, no me está pegando el, no me está pegando el pantallazo. Espérenme, entonces un momentico. No sé por qué no me está pegando el pantallazo. Entonces, ¿qué solución es? Pues ir y coger una instantánea. Entonces, 53. Entonces, cojo así, listo, muy bien. Aceptar. Y vengo aquí y le digo, pegar. Listo, muy bien. Hay diferentes formas de hacerlo. Listo, entonces, muy bien. Vamos a tener esta belleza acá. Listo, muy bien. Entonces, así. Ahí está el ejercicio 53. Entonces, miren lo que dice acá. Una compañía de gas cobra 1,300 por 15 pies o, sí, FT, pies cúbicos de gas natural. Entonces, nos preguntan, calcule el valor de cada litro del gas. Luego dice, al hervir un litro de agua se consumen tantos pies de gas iniciando este proceso a una temperatura de 25. Digo, ¿cuánto costaría calentar un recipiente con 2.5 litros de agua? Este no se parece en nada a los ejercicios que ustedes tienen en el taller, pero yo se lo voy a hacer. Listo, muy bien. Entonces, es así. Miren, chicos, dice. Acá dice, una compañía de gas cobra, ¿cierto? Cobra 1,300 pesos por 15 pies cúbicos de gas. Entonces, nos dicen, calcule el valor de cada litro de gas. Pues, muy fácil. Entonces, yo digo, ah, muy bien. Litro de gas o de gas natural, ¿cierto? Entonces, cojo 15 pies, ¿cierto? 15 pies cúbicos. Y lo que tengo que hacer es pasar estos pies cúbicos a litros. Entonces, ah, muy fácil. Entonces, lo primero que yo tengo que acordarme es cuáles son las unidades del volumen, ¿cierto? ¿Cuáles son las unidades del volumen en metro cúbico? Entonces, ah, muy fácil. Entonces, las unidades del volumen en litros o en metro cúbico. Recuerden ustedes que, chicos, voy a volverlo a decir. Un litro, ¿cierto? En volumen es igual a un metro cúbico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que tengo que pasar es esto a metros. Entonces, muy fácil. Yo digo, ah, muy fácil. ¿Cuánto es un metro? Un metro, un pie. ¿Cuánto es un metro en pie, chicos? ¿Cuánto es un metro en pie? Entonces, muy fácil. Espérenme, yo hago algo y es que voy a cambiar esto de rojo a negro, ¿sí? Muy fácil. Entonces, es por. Entonces, lo que me están pidiendo es pasar estos pies a metros. Ah, pues, muy fácil, chicos. Miren, yo vengo acá. Voy, me meto a un buscador. Mire, así como ustedes lo tienen ahí, me meto a un buscador. Espérame un momentico. Listo, muy bien. Ay, gracias. En el buscador le digo conversión, conversión de metros a pies. De metros a FP. Entonces, inmediatamente me dice, ¿quieres convertir? Ah, pues, yo le digo, no, yo necesito un metro. Empieza. Entonces, me dice que un metro es igual a 3.28084 pies. 3.28084 pies. Entonces, es 3.28084 pies. Son equivalentes a un metro, pero todo esto está elevado al cubo. Elevado al cubo. Mire, porque esto está elevado al cubo. Entonces, ya cuando yo cancele estos pies cúbicos con estos pies cúbicos, cancele este pie cúbico con este pie cúbico, ya me dan metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto es, chicos? ¿Cuánto es el valor? Entonces, eso es, eso es, espérenme un momentico, esto es 15 dividido entre 3.2808. Esto es igual a 4.5721 metros cúbicos. Entonces, ¿listo? Muy fácil. Ahora, ustedes tienen lo que es un metro, un litro en metros cúbicos, ¿cierto que sí? ¿O no? O lo que es, un mililitro en centímetros cúbicos, o en cc cúbicos, como le dice la gente erróneamente. Si no lo recuerdan, muy fácil. Miren, chicos, les voy a mostrar la solución. Si no lo recuerdan, entonces ustedes van acá y dicen, no, ya no necesito conversión. Ahora necesito conversión, conversión de metro, de metros cúbicos, cúbicos a litro. Ahí está, miren, listo, tal. Entonces, inmediatamente le sale, un metro cúbico es igual a mil litros. Ah, muy bien, a mil litros. Entonces, vamos otra vez, a mil litros. Entonces, ya sabemos que un metro cúbico es igual a mil litros. Un metro cúbico, acá. Un metro cúbico es igual a mil litros. Ah, muy bien, entonces, utilicemos esto. ¿Cuánto es en litros? Entonces, yo digo, muy bien. Entonces, un metro cúbico son mil litros. Mil litros. Entonces, yo simplemente cancelo. Metro cúbico con metro cúbico y me da litros. ¿Y cuánto es? Entonces, es muy fácil. Esto por esto me da cuatro mil quinientos setenta y dos. Esto es igual a cuatro mil quinientos setenta y dos punto un litros. Ya tengo la primera respuesta. Esto. Calcule el valor de cada litro de gas. De gas. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué significa? Ay, que se me hizo el mouse. Espérame, chicos. Qué pena con ustedes. Se me acaba. Se me... Que se me apagó esto. Muy bien. Entonces, es así. Entonces, ahí ya tengo cuántos, cuántos litros son quince pies cúbicos. Entonces, como ya sé ahí cuántos litros son, cuántos litros son quince pies cúbicos, ahora sí puedo calcular cuánto vale cada litro. Entonces, es de la siguiente manera. Es de la siguiente manera. Acá me están diciendo, chicos, que estos cuatro mil quinientos setenta y dos coma un litros valen mil trescientos. Mil trescientos pesos. Entonces, me están preguntando que calcule el valor de cada litro. Pues muy fácil. Yo tengo estos litros y estos valen mil trescientos. Entonces, yo digo, si cuatro mil valen mil trescientos, un litro, ¿cuánto valen? Y ya, ahí tengo la respuesta. Compañeritos. ¿Entendido? Eso es muy fácil. Simplemente, lo más difícil ahí es convertir de pies cúbicos a litros. Profe, pero, por ejemplo, ahí no tiene nada que ver que dice, al hervir un litro de agua, se consume cero coma treinta y cuatro pies del gas. Ah, pero esa es la pregunta B. No la pregunta A. ¿Cierto que sí? Ah, sí, sí, sí. Sí, esa es la pregunta B, no la pregunta A. Entonces, ahí lo único que yo tengo que decir es mil trescientos dividido entre cuatro mil quinientos setenta y dos punto uno. Y me está diciendo que cada litro, espérenme, ¿cómo así? Mil trescientos, porque no me hizo el cálculo, dividido en cuatro mil quinientos setenta y dos punto uno. Ah, sí. Sí, me está diciendo que cada litro, que cada litro de gas vale punto veintiocho cuarenta y tres pesos. Eso es. Y el gas natural realmente es barato, chicos, realmente sí es muy barato. Entonces, esto es lo que es, esto es por cada litro. ¿Listo? Esto es por cada litro, porque miren que acá es por cada litro. Listo, chicos. Esta es la parte A. Esta es la parte A. Ahora vamos a la B, que es lo que dice Sandra. Entonces, luego dice Sandra, al hervir un litro de agua, se consumen tantos pies de gas, iniciando este proceso a una temperatura de veinticinco. La pregunta es, ¿cuánto costaría calentar un recipiente de dos punto un litro de agua? Ah, pues muy fácil, chicos, muy fácil. Es una regla de tres también. Es así. Con un litro de agua, yo consumo punto trescientos cuatro pies cúbicos. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos pies cúbicos necesito para dos punto un litro de agua? Entonces, de acá me salen cuántos pies cúbicos. Entonces, el volumen, el volumen de gas para calentar, para calentar, para calentar dos punto un litro de agua. Entonces, vamos a calcular esa X cuánto nos da. Entonces, esa X me dice que es dos punto uno, dos punto un litro de agua por punto trescientos cuatro. Eso me dice que yo, para calentar dos punto uno, necesito punto seiscientos treinta y ocho cuatro pies cúbicos de gas. ¿Listo? Quiere decir que necesito esta cantidad, este volumen de gas. Ahora, lo que me está diciendo es cuánto costaría. Entonces, como me está preguntando ese valor, entonces yo digo, ah, pues muy fácil. Si mil trescientos pesos me cuestan quince pies cúbicos, entonces punto seiscientos treinta y ocho cuatro pies cúbicos, ¿cuánto me cuestan? Entonces, de acá me sale cuánto me cuestan esos, cuánto me cuesta calentar esos dos punto uno litro de agua. Entonces, es punto seiscientos treinta y ocho cuatro por mil trescientos. Igual, y luego lo divido sobre quince. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que calentar esto, esto me sale por cincuenta y cinco, cincuenta y cinco coma trescientos veintiocho pesos. Y esto, lo que me cuesta calentar dos punto un litro de agua. ¿Entendieron, chicos? Ya está el ejercicio resuelto. ¿Algún otro ejercicio? ¿Sí lo entendieron, chicos, o no? Esos son puras reglitas de tres. Chicos, ¿lo entendimos? Ahora, ahora lo que sí puedo hacer es que en el tiempo que queda, que son los treinta y cinco minutos, a las personas que quieran, les puedo despejar dudas de los ejercicios del taller. A Sandra, por ejemplo, Sandra ya lo hizo. Sandra ya estuvo conmigo antes de empezar la clase y ella resolvió sus dudas. Si alguien más tiene dudas, utilicen esta media horita para preguntar. ¿Listo, chicos? Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Claro, total, claro. ¿Sobre el taller o sobre qué? Sí, sobre el taller. Por ejemplo, cuando a mí me dicen que terminen, por ejemplo, digamos, yo tengo una, pues no sé si le digo esa o lo hacemos pues como con otra, con otra fórmula. Dime cuál, dime cuál. Por ejemplo, en el seis. En el seis, listo, muy bien. Yo, digamos, yo ya calculé la composición porcentual, ¿cierto? Sí. Pero, entonces, ahí me dice que, bueno, que adicional determine cuántos gramos de potasio y azufre está aplicando al cultivo. Eso. Ah, muy bien. O sea, eso se calcula ya con el porcentaje que me dio. Mira, colócame cuidado. La respuesta, Sandra Lucía, es así. Como tú ya tienes cuánto porcentaje de potasio hay y cuánto porcentaje de azufre hay, ¿cierto? Entonces, tú coges ese porcentaje y ese porcentaje tú lo sacaste de un valor másico, ¿sí te acuerdas? Que es calcular cuánta masa tiene realmente él y multiplicarla por cien. Pues, el porcentaje es los moles por la masa atómica del elemento dividido en el peso molecular de la sustancia. Exacto. Entonces, colócame cuidado. Como tú tienes, el porcentaje es peso atómico sobre peso molecular, ¿cierto? Peso atómico sobre peso molecular. Entonces, como a ti te da un porcentaje de potasio y un porcentaje de azufre, ¿sí? Entonces, tú lo que vas a hacer es que vas a calcular, vas a calcular, vas a calcular cuánto esto, cuál es el peso, cuál es el peso de ese sulfato de potasio. ¿Cuál es el peso? ¿Cómo lo calculas? Muy fácil. Tú tienes el peso molecular, tú tienes el peso molecular y tú dices, ojo, si tengo un gramo, ojo, si tengo un gramo de sulfato de potasio, ¿cuánto potasio puedo estar calculando? Entonces, yo te pongo, yo te pongo en ese ejercicio hay que poner una base de cálculo. Entonces, yo te propongo que pongas una base de 100 gramos o de 1000 gramos, la que tú quieras, o de un gramo, como tú lo quieras hacer, el que te parezca mejor. Entonces, tú dices, si tengo 100 gramos de sulfato de potasio, entonces el potasio está en tanto porcentaje, entonces tengo tantos gramos de potasio, ¿sí me entendiste? Entonces, lo otro es, si tengo 100 gramos de sulfato de potasio, si el azufre tiene tanto porcentaje, ¿cuánto de esos 100 gramos son de azufre? ¿Sí me entendiste? O sea, yo, ese porcentaje, digamos, de azufre que a mí me dio, establecería eso como una base, digamos, de 100 gramos. Ah, sí, tú lo puedes establecer con 1000 gramos, con 100 gramos, sí, con lo que quieras. O sea, por ejemplo, o sea, digamos, yo tengo 18.39% de azufre, entonces, eso es que no sé, o sea, eso como lo pondría, o sea, esa sería una base de 100 gramos. Mira, Colócame cuidado, ¿cuánto te dio el porcentaje de potasio? De potasio, 44.87. Entonces, tú dices, si tengo 100 gramos de sulfato de potasio, ¿cuántos de esos gramos son 44 punto algo de porcentaje? ¿Sí me entiendes? Es decir, si estos 100 gramos son el 100%, ¿cuánto es el 44 punto algo? ¿Sí me entiendes? Ah, sí, pero sería como hacer también una regla de tres. Exacto, mujer, es poner una base de cálculo, es poner una base de cálculo, por ejemplo, tú puedes decir, si yo tengo 1000 gramos de sulfato de potasio, el 1000 gramos es el 100%, entonces, el 44, ¿cuánto es? Así de sencillo. ¿Entendiste? Sí, pero, vale. Muy fácil, ese es de los más fáciles que hay ahí. Compañeritos, ¿alguna otra duda? Oiga, Sandra, vas a terminar solucionando hoy el taller. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sandra, el más teso de todos los ejercicios es este, el 7, oye, para que lo sepas. El más duro de todos es el 7. El 7. Sí, el 7. ¿Listo, chicos? ¿Cuál otro, chicos? ¿Cuál otro? Ah, mire, por ejemplo, Sandra, mira, en el 5, en el 5 se parece mucho, mira, calcule la composición porcentual de cada elemento del fertilizante con un principio activo de fosfato monohamónico, cuya fórmula es este. Adicional, determine cuántos gramos de fósforo o nitrógeno está aplicando si la bolsa fertilizante tiene 1000 gramos de producto. Si ves que es una base, es una base, aquí les puse 1000, pero les pude haber puesto 100, es lo mismo. O sea, que por ejemplo, ahí el peso molecular de ese fosfato monohamónico son 1000 gramos. No, 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 no es el peso molecular. El peso molecular del fosfato monohamónico es el que me dé la suma de todos los pesos atómicos de los elementos que lo componen multiplicado por el número de elementos que haya. ¿Sí me entiendes? No, 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 ahí lo que te está diciendo es que hay 1000 gramos, 1000 gramos del producto. Entonces tú dices, ah, si 1000 gramos son 100% y, ojo, y la composición porcentual del fosforo en esta fórmula es tanto, entonces si 1000 gramos es el 100%, entonces este porcentaje cuánto es con respecto a los 1000 gramos. Es otra regla de tres. Es igualito, es igualito al que tú me estabas preguntando. Vale. Pero la diferencia es que tú ahí ya le pusiste, ya ahí tiene una base de cálculos. Por ejemplo, ¿yo qué podría hacer? Yo aquí podría hacer, determine cuántos gramos de potasio está aplicando al cultivo. Si tiene, si tiene 1000 gramos. Por ejemplo, es una base de cálculo del producto. Así de sencillo, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, pero yo les puedo colocar 100 o 1000, lo que tú quieras colocar. ¿Entendido? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Sandra, ya la terminaste de hacer. ¿Cuál más? ¿Cuál más, chicos? Este sí se hace como ustedes hasta la clase pasada, hasta la clase pasada hacen este. Esto ya lo saben hacer. Esto también lo saben hacer. Y de todos, el más durito es este. El más duro es el 7. Y los demás son todos muy sencillos. Chicos. Profe, ¿por qué dice que el más duro es el 7? El más durito es el 7 porque en el 7 hay que tomar suposiciones. Así como tú estás aquí tomando una base de cálculo, en el 7 también hay que tomar una base de cálculo. Porque son porcentajes, mira. ¿Sí ven los porcentajes? Eso es. Compañeritos, ¿qué otra duda? ¿Hacemos otro ejercicio? ¿Quieren hacer otro ejercicio o no? Chicos, aprovechen. Y si no, sigo el tema. Chachos, que hay mucho por estudiar. Mucho, mucho, mucho. Sí, profe, vea. Hagamos otro ejercicio. Ahí sí te animaste, María Fernanda. Eso me encanta. Muy bien. Entonces, otro ejercicio. Entonces voy a coger el taller y ustedes se ponen otro ejercicio. Eso me encantó. No creas que no, María Fernanda. Alabo esa motivación que te di al final. Muy bien. María Fernanda, coge uno o cojan un ejercicio y lo hacemos. Proje. Uy, es que son muchos ejercicios. Claro, la idea es que ustedes para... Es que es usted. Ah, entonces sí, yo ya lo había visto. Yo pensaba que era poquito. Ah, María Fernanda, espérame un momentico. Es que ahorita estábamos hablando del correo. Es del taller del parcial. El taller del parcial son solamente 10 punticos que son los que está preguntando Sandra. Que son estos. Son estos. Listo. Ahora, el taller que les estoy mostrando. No, este no es. Este es para que ustedes hagan ejercicios. No, 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 no. Listo. Ah, sí, entonces el que usted dice es el de los 10 puntos y ya. Ah, bueno, ese es el que está preguntando. El que está preguntando Sandra Lucía es ese. Ese es el del parcial. Ese es el que hay que entregar. Listo. Ajá. Chicos, entonces, ¿qué? ¿Otro ejercicio? María Fernanda, a ver, tú que fuiste la animada. Escoge otro ejercicio. Profe, hagamos el 68. Ah, o bueno, yo les propongo otro. Miren que yo tengo otro por acá y hasta de pronto a Sandra Lucía le parece mejor ese. Se los voy a proponer y ustedes me dicen si quieren solucionarlo o no. Este ejercicio es de la profesora, creo que es de la profesora Lady, la profesora que hace los talleres. Entonces, se los voy a mostrar y ustedes dicen si les gusta o no les gusta. Mire, este es un taller de la profesora Lady, la profesora que da los talleres. Y es, mire, esto, Sandra Lucía y los otros. Pues miren, estos son los de la profesora Lady. Si quieren, les soluciono uno de estos. Uno de estos de la profesora Lady. Pero entonces ustedes deciden. Los mejores de esos son los dos primeros. Ah, bueno, probablemente es uno de esos. Entonces, pero primero léanos, primero léanos, analícenlos y si ustedes quieren, yo les soluciono uno de ellos dos. Listo. Claro que el dos. No, el segundo. El segundo. A ver, muestro. Ah, bueno, sí, el segundo es muy fácil. Venga, se los soluciono. Listo. Profe, el segundo no era el que nos había puesto como en uno de los parciales. Sí. El primer parcial. Exacto. Sí, señores. Es exactamente el mismo. Pero quieren que se los solucione, yo se los soluciono. Listo. ¿Sí se los soluciono o no? Profe, y no tiene uno parecido al de... ¿Al de qué? Al del parcial. Sino que es que estaba leyendo y no encuentro ninguno similar. ¿Ninguno similar? A ver, entonces, venga. Profe. Dime. Sí, pues lo que dice la compañera. Profe, y si usted crea, nos crea uno así. Ah, ¿quieren que le crea uno? Pues así como con suposiciones, por ejemplo. Ah, muy bien. Entonces, les voy a crear uno. Listo. Muy bien. Eso me parece una mejor propuesta. Listo. Muy bien. Entonces, voy a cambiar de diapositiva y les voy a... Voy a que voy a... Voy a que voy a crearles un nuevo ejercicio. Y se los voy a hacer similar. Chicos, es que ustedes quieren que les hagan las cosas muy similares. Eso no es posible. Yo les digo que ustedes, con todo lo que saben, ya son capaces de solucionar totalmente ese taller. Muy bien. Entonces, les voy a crear un ejercicio similar. Entonces, ejercicio. Profe, eso dice usted que ya se ha aprendido todo eso. Hombre, pero yo también pasé por ahí y sé que así es que se aprende. Listo. Entonces, espérenme en un momentico a buscar un principio activo de un fertilizante. Fertilizantes, fertilizantes. Entonces, fertilizantes, a ver qué me dicen. Entonces, están los de... Ah, bueno. Están los de sulfato, los de amonio. Están estos. Están abonos orgánicos. Están enmiendas. Está el de urea. Ah, el de urea ya se los hice. El de urea. Ah, bueno. Aquí hay uno muy bacano. Listo. Mire, acá hay uno que se llama la caliza. La caliza al nitrato de amonio. Entonces, ese es un fertilizante que utilizan mucho los agrónomos. Entonces, vamos a decir. Entonces, calcule. Pero no, en este color no me gusta. En negrito. Dice, determine, determine la composición. Pero como, ojo, como se lo voy a hacer muy similar a los del taller, ustedes me tienen que ayudar. ¿Ok? Determine la composición porcentual. Porcentual. Del fertilizante. Del fertilizante. Fertilizante. Este fertilizante se llama, venga, le digo cómo se llama. Se llama caliza al nitrato de amonio. Caliza al nitrato de amonio. De caliza al nitrato de amonio. Ya le voy a colocar la fórmula. De amonio, cuyo principio activo, cuyo principio activo, principio activo. Es K, que es el calcio, que es lo que le da el nombre de caliza. Calcio. Mg. Mg. CO3 por 2. Este es el principio activo. Entonces, luego, y ya luego dice. Entonces, calcule, calcule cuántos gramos, cuántos gramos de magnesio. Y calcio está aplicando, está aplicando al cultivo. Este sí se parece o no se parece. Sí tiene. Ah, no, no, no. Vamos a ver. Me dijeron que hiciera su posición, ¿cierto? Listo, chicos. ¿Sí se parece o no se parece, Sandra? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, ahí sí quedas contenta. Ay, María. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos entonces a desarrollarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la composición porcentual. Muy fácil. ¿Cuántos elementos hay en este principio activo? ¿Cuántos tenemos? El calcio. Entonces, porcentaje de calcio. Ah, pero no se coloca así, ¿cierto? Se coloca calcio y porcentaje. Entonces, calcio, porcentaje. Entonces, este es uno. Magnesio, porcentaje. Eso fue lo que ya hizo Sandra, ¿cierto que sí, Sandra? Carbono, porcentaje. Sí, profe. Y oxígeno, porcentaje. Listo. Muy bien. Entonces, ya tenemos, ya vamos a calcular estos cuatro porcentajes. ¿Por qué? Porque son, miren, chicos, son uno, dos, tres y cuatro elementos. Entonces, son uno, dos, tres y cuatro porcentajes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el peso molecular de él. Entonces, peso molecular del principio activo. Entonces, calcio, magnesio, CO3 por dos. Entonces, vamos a calcular el peso molecular. El peso molecular es, el peso molecular del calcio, ¿cuál es, chicos? El peso molecular del calcio es 40.078. Ayúdenme a calcular, por favor. 40.078 más el magnesio, el magnesio es 24.305, 24.305. Luego, más, entre paréntesis, 12.011, ¿cierto? 12.011 más 15,999 por 3. Y cierro paréntesis y multiplico por 2. ¿Cuánto les da este peso molecular, por favor? Como les estoy haciendo el ejercicio para ustedes, tienen que ayudarme a calcular porque se me va a acabar la clase y no voy a terminar. Entonces, entre más les rinda, mejor, chicos. Entonces, aquí voy a colocar. Entonces, este es un molecular, el porcentaje. El porcentaje. A mi medio, 184.399. Punto 3.99, listo. Voy a colocarlo, pues, asumiendo que está bien, listo. Soluto sobre moles de soluto. En este caso, el soluto es toda la sustancia. Listo, muy bien. Entonces, vamos a calcular el porcentaje de calcio. ¿Cuántos átomos de calcio tiene el principio activo? Uno solo, ¿cierto? Entonces, uno por el peso atómico del calcio, que dijimos que era 40,078 gramos por mol. Sobre el peso molecular, que me dice Sandra, que es 184,399 gramos por mol. Y esto por 100. Entonces, ahí tenemos uno, listo. Entonces, cálculenlo, chicos, por favor. Cálculenlo. Voy a hacer el otro. ¿Cuántos átomos de magnesio tenemos? Tenemos uno. Y por el peso atómico del magnesio, que decimos que es 24,035. Esto es gramos mol. Listo. Ahora, sobre el peso molecular, 184,399 gramos mol. Y todo esto por 100. Listo, muy bien. Entonces, gramos mol, gramos mol. Ahora, el siguiente. ¿Cuántos átomos de carbono hay? Entonces, dos. ¿Por qué? Dime. En el calcio medio, 21.73, 43%. Listo. Muy bien. Ya tenemos el porcentaje. Ahora, ayúdame a calcular este otro. Del carbono tenemos dos. Mire, dos carbonos. Porque uno dentro del paréntesis multiplicado por dos da dos. Entonces, dos por el peso atómico del carbono, que es 12,011 gramos mol, sobre el peso molecular, que es el mismo, 184,399 gramos mol. Listo. Todo esto por 100. Para que me den porcentaje. Cancelo unidades. Unidades con unidades. Muy bien. Ahora, el otro. El oxígeno. Tengo tres adentro por dos, son seis. Entonces, seis por 15,999, ¿cierto? Gramos mol. Sobre 184,399 gramos mol. ¿Listo? Y todo esto por 100. En el magnesio me dio 13,034. Listo, 0,034. Listo. Perfecto. Porcentaje. Chicos, ayúdenle a Sandra a calcular. Ayúdenle a Sandra a calcular para que no calcule ella solita. ¿Qué? Profe, a mí en el calcio me da 13,027. ¿En el calcio o en el carbono? En el carbono, perdón. Ah, bueno. ¿En el carbono te da cuánto? ¿13 qué? Punto 0,027. Listo, perfecto. Gracias. ¿Y el otro, chicos, el del oxígeno? Profe, 52.057. ¿52.057? ¿Así? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, miren, chicos, lo que hace falta para solucionarlo, lo que hace falta para solucionarlo es, entonces a mí me preguntan, si nosotros, dice, calcule cuántos gramos, y aquí me falta una tilde, ¿cierto? ¿Cuántos gramos de magnesio y calcio está aplicando al cultivo? Si a mí no me dan una cantidad, ¿cierto?, en gramos, entonces yo digo, ah, entonces, si tengo, ojo, esto es la suposición, si tengo mil gramos, mil gramos de producto, de producto, y esto es lo que yo te estaba diciendo, Sandra, mil gramos de producto. Y mi producto es C-A-M-G, entre paréntesis, C-O-3 por 2, si este es mi producto, entonces yo digo, ah, muy fácil, entonces, mil gramos es el 100%. Entonces, si me preguntan por el magnesio, y el magnesio me da 13.034, entonces yo digo, 13,034%, ¿cuántos gramos son? Y aquí me da la cantidad de gramos en magnesio. ¿Entendiste, Sandra? ¿Y todos los demás? Sí, profe. Listo, y así se hace el calcio, el carbono, el oxígeno, y todos los demás. ¿Entendieron, chicos? Entonces, ¿la aplicación cuál es, chicos? La aplicación es la siguiente. Si a ustedes les dicen, oiga, vaya y aplique este abono, y luego le dicen, oiga, pero, ¿usted cuánto le aplicó de fósforo al cultivo? Entonces usted dice, ay, ¿cuántos que tienen kilogramos la bolsa del fertilizante? Entonces usted va a la bolsa y dice, esta bolsa tiene 5 kilogramos. Entonces usted dice, ay, si 5.000 gramos es el 100% y el peso molecular me da, y el porcentaje, la composición porcentual me da esto. Entonces usted le dice a su jefe, no, jefe, yo le apliqué tanto porcentaje de fósforo. Y eso significa que le apliqué tantos gramos de fósforo. Esa es la aplicación. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Listo, profe. Entonces, ayer, por ejemplo, en esa, a mí me dio 130.34 y serían gramos de magnesio, ¿cierto? 130.34, así, gramos de magnesio. Así de sencillo. Sí, señora. Sandra, solo y solo sí, la bolsa del producto es de 1.000 gramos, es decir, de 1 kilogramos. ¿Listo? Listo, profe. Chicos, ¿entendido o no? Y Sandra, muy fácil, ¿sí o no? Es muy fácil. Listo, Sandra. Gracias, profe. Gracias. Por estar bebiendo casi me ahogo. Listo, chicos. Entonces voy a apagar la, 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 ¿qué? El video. ¿Listo? Para que no se nos alargue tanto la, la, la grabación. Listo, chicos.